Amigos, programa Punto Final, subprograma en MBM Televisión, una televisión en movimiento y yo digo todavía una televisión con barro. Hoy vamos a tener una entrevista con un entrevistador, una comunicación con un gran comunicador y a mí me da mucho gusto recibir al licenciado Jaime de Jesús Velázquez Escobar, que por cierto, ya lo habíamos comentado en un programa anterior, es para este año por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México un premiado en la medalla José Bravo Monroy como uno de los premiados en el Premio Nacional de Locución. Bueno, primero felicidades Jaime, este ha sido producto y efecto de tu trabajo y yo quisiera, aparte de todo esto, pues que nos cuentes un poquito, ¿cómo te metiste este río de la comunicación? No me vas a decir como yo, un día me preguntaron, oye, ¿por qué te metiste en la comunicación? Le dije, pues es que estaba yo de meso ahí viendo una producción y alguien me aventó, ¿sí? Y entonces nada más tuve más remedio que nada, ¿sí? Yo sé que tú tienes un gran cariño, un gran amor a la comunicación, luchaste durante toda tu vida, lo sé, lo sé, conozco parte de esa historia, por irte labrando los espacios y llegaste a las grandes vigas y ahora estás haciendo un enorme trabajo porque mantener la comunicación clara, sin compromisos, cuando aparte tienes que conseguir los recursos para tu propia empresa, pues no es una tarea fácil y ese equilibrio a veces resulta muy complicado y difícil. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar en la pantalla de MBM, pero es para mí mucho más grato tener esta distinción de estar contigo en este programa Sócrates porque yo también conozco tu trayectoria desde hace mucho tiempo. En algún momento cuando bien dices, fuimos a ir a Rascal, a la Ciudad de México, donde luego muchos oaxaqueños vamos a buscarle, tú fuiste una gente que me tendió la mano, si recuerdas me presentaste a algunas gentes, me mandaste con algunas gentes a ver si había chance de moverse ahí sin ningún interés, sin nada más que ayudar y por lo tanto, pues evidentemente hay un reconocimiento y un agradecimiento de mi parte. Gracias por la felicitación, creo que la distinción es extraordinaria, a mí me dio mucha emoción y creo que estarás de acuerdo conmigo que cuando pasan esas cosas te empiezas a sentir más comprometido, más comprometido con lo que estás haciendo. Yo te quiero decir que empecé en los temas periodísticos por uno de los rubros más difíciles, la tele. O sea, yo compré un equipo de video en Oaxaca hace, no sé, 20 años, 25 años, para empezar a hacer producción de televisión y como no había mucha chamba, en Oaxaca el mercado es muy raquítico, yo empecé a buscar los espacios y empecé a generar un programa semanal que se llamaba Respuestas y empecé a hacer reportaje. Primero, pues yo creo que me veía mi mamá, mi tía, ¿no? Estaba yo salud desde la tele, que era tele abierta porque el canal 3, y era los domingos. Pero de repente empecé a tocar temas, no sé si tú recordarás, que en ese entonces hubo, por ejemplo, un señalamiento a la doctora María de las Nieves García Fernández cuando ella fue secretaria de Salud con Diodoro Carrasco. Y hubo algún problema, ni me acuerdo ni siquiera qué fue. Usted también fue una víctima en gran parte de los golpeteos de Caracol. Porque si no hoy tuviera la repercusión y al final de cuentas es subsano. Pero lo menciono porque fue como el punto de empezar a manejar temas políticos calientes. que yo como chavo, aquí también tengo 53 años, aquí también 25, seré yo chavo. No mides. Y entonces, pa, pa, ¿cómo iba? Y recuerdo que en algún momento me buscaron de gobierno del Estado de ese tiempo. Entonces, fíjate, era Gavino fue el encargado de la comunicación. Sí, que también lo fregó, ¿eh? Desde ese tiempo. Desde entonces ha venido. Bueno, y luego fue subsecretario de Comunicación Social en la secretaría. Y le llevó todo a nivel nacional. Así es. Bueno. Es un destructor. Bueno, pero eso... Es un palma, la comunicación. Bueno, el asunto es que ahí empecé como a jalarle el saco al tema, al periodismo, al gobierno. Bueno, este, y como me daba un cuarto de plana en el Noticias y uno del Iparcial para anunciar mi programa, pues imagínate en el Iparcial en el Noticias, este domingo no se pierda, desviación de recursos de la secretaría de salud. Entonces, ahí empezó a jalar. Desde el principio tuve mucha suerte. No, no es suerte. Bueno, es chamba también. Es chamba. Porque fíjate que al poco tiempo, yo tenía un año de estar así, este, se dio la oportunidad, y hubo un momento en el que tenía yo noticiero de 8 de la mañana a 9 por Radio Hit, que no era de López Lennon en ese entonces, era de Invera Cruzano. Sí, ya después se la quedó él, ¿no? Sí. Bueno, como muchas cosas. Bueno, cobrando facturas de 20 millones y compras lo que te quieras. Esa es otra cosa. Oye, ¿por qué nunca conseguiste una factura interna? No sé. ¿No sabes? Yo digo porque me pidieron el gas. Pero el asunto es que imagínate que tenía yo noticiero de 8 a 9 de la mañana y salía la unidad móvil, a ver, el bacheo, y enlazando el radio, y llegaba Pablo Arnaud Carreño. A ver, se critican, sí, aquí están, yo tomo nota. Se prendía Pablo conmigo, era yo, me imagino. Su dolor de muelas. Pero es que él quería, no entendiste la jugada, él quería tener algunas albercas en la calle. No, es que eran a medio paso de esos carros. Eso, eso se ponía a la boca. Y entonces, tenía ido ese programa, luego a las de 7 a 7 y media de la noche, enlazaba yo el 100.1 de FM con Canal 3, de televisión abierta, o sea, tele y radio. E iba grabado, grababa yo en el transcurso del día. Y entonces entraba media hora, y luego media hora en vivo en entrevista, ya en la estación. Terminaba el enlace de televisión y radio, y me quedaba yo entrevistando siempre a alguien. Y a las 9 de la noche, por sistema de cable, por telecable, el noticiero en vivo. O sea, imagínate, era 8 de la mañana, 7 a 7 y media, 7 y media, 8, y 9 a 10 de la noche. O sea, mi vida era noticias, 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 noticias. Fíjate que una de las cosas que yo veo cuando hay una buena formación profesional en un comunicador, es que cumple su chamba, es decir, es una chamba de tiempo completo, porque aquí no hay de que hoy no voy. Sí, como si te levantas tempranito y lo primero que haces es empezar a ver periódicos y en la mañana, ¿no? Y te sigues, y tienes que entrar a tus programas exactito. No hay de que, pues, ya llegué tarde. 8 y 4, 8 y media. No hay de que tener 10 minutos o 15 minutos de tolerancia, ¿no? El otro problema es que cuando eres un buen comunicador, seguramente eres un buen suero humano y seguramente sabes empalmar tu trabajo con el desarrollo de tu familia. Yo sé que tienes una gran familia, Jaime, que ha sido una gente muy amorosa con toda tu familia y yo quisiera que le platicaras a la gente porque es importante. La gente dice, solamente es el comunicador el que habla, el que es valiente, el que dice, pero ¿qué hay atrás de eso? El apoyo familiar. Tienes mucha razón porque el motor, en mi caso, no sé, otros, en mi caso, efectivamente tienes una buena percepción. El motor es mi familia, o sea, yo no me imagino si mi esposa y mis hijos trabajando en lo mismo. O sea, no me lo imagino. Está vinculado. Y muchas de las cosas que uno hace es porque quieres que tu familia sienta orgullo de lo que haces, ¿no? O sea, yo te quiero decir que este premio mi familia lo vivió así de que, oye, qué magia, extraordinario. Y el día 24 no tienes que estar en México. Claro, no nos dieron a todos, no nada más a mí, o sea, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ese es siempre el sentido. Es extraordinario eso. Entonces tienes toda la razón. En mi caso específico, mi esposa, Claudia Valdez, es fundamental en lo que yo hago. Yo no podría haber avanzado en muchas cosas como sí lo he logrado si Claudia no estuviera también involucrada en todo el tema familiar y de productividad. Entonces, sí, efectivamente, ese es un tema que tocas tú, que de pronto en el mismo periodismo, yo me acuerdo que trabajé, no te lo cuento, con don Julio Scherer, él separaba mucho el tema familiar de la información, pero pegaba mucho el que tú tuvieras una vida familiar. O sea, para él, el reportero ideal era el que respondía por su familia, ¿no? O sea, el calavero, que nada más andaba soltado. Era así, pues no lo veía él tan bien. Y creo que ahí estamos coincidiendo varios que nos dedicamos a esto. Y es muy válida la mención, porque después de esta gran actividad que te estaba platicando, y que siempre estuvo ahí mi familia, a mi lado, Claudia, mis hijos eran muy chiquitos, ahorita ya son más grandes. Mi hijo de grande está estudiando cine, porque se vinculó mucho a la actividad de medios que yo traía. Mi hijo, el más chico ahorita, que va en segundo de prepa, quiere estudiar también situaciones o de fotografía o de cosas del medio. Entonces, quiere decir que sí hay alguna compenetración familiar. Pero en serio que terminando esta parte, me gano yo el premio estatal de periodismo 1998, que lo otorga el gobierno del estado, pero era un jurado donde estaba Humberto Musaquio, o sea, las vacas sagradas de ese momento. Siguen siendo. Siguen siendo vacas sagradas. Y ellos analizaron un reportaje que yo se me metí al penal de Iscotel, en un motín que hubo, no había policía. Me brinqué la bala, me metí con la cama, con mi camarógrafo, y empezamos a recorrer. Y enseñaste la fuga. Todo la fuga. Y los mil... A partir de entrar a reparaciones, ¿no? Creo que me voy a hacer raro. Porque tú sabes que en los penales no se permiten cámaras, precisamente porque les das el mapa para que se puedan fugar. Pero aquí lo que hicieron ellos fueron llevarme, y me dicen, mira, ¿por qué fue el pená? En el motín, me llevaron a una celta que se llama El Torito, que era para 11 gentes o 10 gentes, y vivían 46 gentes ahí adentro. No estaba el drenaje tapado, entonces llovía y todo el agua de calabaza se salía y mojaba los cartones de los que dormían en el piso. Imagínate eso. Entonces hice un reportaje de eso, y me acuerdo mucho que Patricia Villanueva Abraham era la secretaria de Seguridad Pública, por ejemplo. Y entonces nos hicimos una toma con ella diciendo, no entraron armados, no llevaban gas lacrimógeno, todo se operó con escudos. Entonces corta y entra mi reportero diciendo, aquí están los casquillos que se dispararon, aquí están los estos delogados. O sea, la contra. Me contó en alguna ocasión alguien que estaban viendo mi programa, Patricia y el gobernador de Odoro, y cuando se le oía decir eso, y empezamos nosotros a mostrar lo contrario, me dicen, el gobernador se agarró, se volteó a verla así, y regresó a verla de lo que él estaba. O sea, ahí estás exigiéndote claramente. Fíjate que, bueno, va a su corte, tú sabes lo que es esta dictadura de los cortes comerciales, pero bueno, la hacemos de buena fe, no en un afán distinto. La libertad es absoluta en este programa y en nuestro canal. Y bueno, este tipo de anécdotas es lo que hace y forja la historia. Y la gente que no recuerda lo que pasó, luego no sabe lo que está sucediendo. Vamos a un corte comercial y regresamos con Jaime Jesús Velázquez.